Eso, antes de irnos a estos anuncios, estábamos hablando, ¿alguien me puede decir alguna infección? Mi gente, esto está fuerte, estábamos hablando de los swingers y los poliamores y la diferencia. Vamos a recalcar, poliamor, demuestro amor, afecto, sentimiento, con todas mis parejas y cada una tiene su tiempo. Entonces, los swingers, nada sentimental. Yo creo que es algo netamente sexual. Solo sexo, that's it. Se prohíbe el afecto. Se prohíbe el afecto. Y si comienzo a sentir afecto, ahí viene la discusión. Ahí viene la controversia. Porque se supone que si tú estás decidido a abrirte la oportunidad de que tu pareja esté con alguien más a nivel sexual, es porque ambos lo hablaron, ¿sabes? ¿Sabes cómo sigue? Ejemplo, tú y yo fuéramos pareja y te dijera, puedes estar con alguien más, pero es únicamente sexo. No hay ningún tipo de relación amorosa entre ustedes. Pero yo me pregunto, ¿cómo una persona puede estar íntimamente una y otra vez con una persona sin agarrar algo sentimental? No lo sé. Bueno, yo he escuchado de personas que es adictivo. Conozco varias personas que dicen que son adictivos, que es solamente disfrutar el momento y ya. Sí, no creo que sea como que todas las veces vamos a estar con la misma persona, al contrario. Siempre están con alguien diferente. Son personas abiertas a la relación. No te envuelvas en la relación, no hay afecto, no hay nada, no me reclames, no me digas y ya sigue tu camino. Exactamente, ambos estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y están de acuerdo a las ambas personas. No, que va. ¿Tú conoces a alguien que sea poliamor? Sí, conozco varias personas. Yo también conozco. No, yo no conozco a nadie que tenga poliamor. Bueno. Pero yo me imagino, yo pregunto, yo pregunto, porque esto es una pregunta preguntativa de curiosidad. Preguntativa. Una de esas preguntas bien preguntativas. Entonces, una persona que es poliamor, vive, entonces vamos a decir, los hombres que le son infieles a las mujeres, ¿verdad? Ajá. Él sí sabe que puede tener una relación poliamor porque es infiel. Bueno, yo no creo que tú tengas necesidad de ser infiel a cinco mujeres al mismo tiempo. Exacto. O sea. Pero según la historia en Puerto Rico, en los tiempos de antes. Pero poliamor está siendo literal infiel porque estás con cinco personas a la misma vez, dándole el mismo amor, el mismo afecto. Pero la diferencia está en que las cinco personas saben que están juntos todos. Ejemplo, Elías. ¡Wow! Cuéntame de Elías. Elías, hola, Elías. En Puerto Rico hubo un tiempo que vivía este señor de la raza, yo creo que era árabe, ¿verdad que sí? Ok. Muchas personas saben de esta historia y, by the way, lo llevaron a la televisión. Este caballero vivía con siete esposas. Adentro de la misma casa. En la misma casa. Dios mío. No, pero hay personas que son poliamor que viven en totalmente sitios diferentes, no completamente juntos. Yo he visto programas polígamas, o sea, de personas que tienen este tipo de relación. Y cuando es un hombre con varias mujeres, depende de la religión también, me imagino. Por la religión, porque... Tienden a cada mujer tener su espacio, o sea, hasta tienen casas diferentes, pero todas conviven en familia a la hora de la verdad. Ya, ya. Entonces, este señor me imagino que era más por su religión, por su raza, que se crea así. Él las inculcó de esta manera que todas eran hermanas, todas vivían juntas en la misma casa, ninguna trabajaba, vivían del gobierno, cultivaban su propio producto. La cena, en su propio terreno. Y entonces, cuando entrevistan a cada una de estas mujeres, ellas dijeron que somos hermanas. Un día en específico para cada una, y el día siete, él escoge con quién estar. No pueden haber celos, no puede haber nada. Llegó un momento dado que tenía a tres embarazadas. ¿Cómo quedamos con ustedes ahí el día siete y no a mí? No puede haber guerra. Yo no puedo. No puede haber guerra ante todo eso. Por eso no sirve para eso. Todo eso como una religión. O sea, ¿y estaban activos sexualmente todos los días? Me imagino que sí. Todos los días él estaba con una de sus cosas. Con una mujer diferente. Y muchas son puertorriqueñas. No es que ellas vienen de otro país. Como la religión de otro país. Árabe, hindú. Yo no sé ustedes, pero yo me he quedado con la boca mirándose. Mira, yo siento que eso es un tema... Siento que debes tener demasiada madurez. Que vengan cuando viven afuera que viven juntos. No, es que debes tener demasiada madurez para no colapsar. O sea, estar en la misma sintonía con tu pareja. Es decir, yo no tengo ningún problema de que estés con cuatro mujeres diferentes. Total, todos nos queremos. Imagínate, yo creo que, y especialmente las mujeres, nosotras las mujeres somos tan competidoras. O sea, ¿tú te imaginas compartir tu media mitad con... Ah, pero ¿y qué la habrá hecho en el cuarto? Ah, pero yo le quiero hacer esto mejor. Ah, pero... Pero él las inculcó a que se fueran como... Pero como quiera. No, no. Y cuando las crezcan, no hay nada. O sea, no, eso es mentir. ¿Tú te crees que cinco mujeres? No, yo sí me imagino que deben tener sus problemas internos. Claro que deben tener sus problemas internos. Pero también debe gustar mucho la idea para seguir ahí. O sea, nadie te está obligando a hacerlo. Que Dios envió a ese hombre a sus vidas. ¿Verdad? Yo respeto las religiones. Conce, no estoy diciendo nada malo. No, ni modo. Que ese punto es importante. No se vayan a ofender. Pero según ellas decían que el Señor les envió a este hombre para que ellas fueran hermanas y todas fueran sus esposas. Mira, nosotros no somos nadie para juzgar realmente. Y la verdad es que... Y no estamos juzgando, estamos hablando de los temas. Exacto. Ya estamos en una época muy avanzada. Siempre que ya nada es un tabú. O sea, que vienen cosas aún más exageradas y que no podemos hacer nada. Según las estadísticas que estaban estudiando el programa hoy, de un 4 a un 5% de Estados Unidos practica el poliamor. Literal. La generación de los 20. Literal. La generación de los milenios. Yo no soy milenio, ¿ok? Yo sí, pero no lo hago. O sea, me saquenme de ahí. Qué fuerte, mi gente. ¡Wow! Qué cosa más brutal, mi gente. Yo no lo supero. Yo no lo puedo creer. Yo espero que ustedes allá en sus casas se lo estén disfrutando porque yo estoy aquí así con esta chica. Espérate, ¿cómo va a ser? Ok, listo. Vámonos entonces el que todo el mundo conoce y le dicen amigobios. Ah, no, eso de toda la vida se ha hecho. Amigobios. Eso sí se ha hecho de toda, de toda, de toda la vida. Pero además de amigobios se lo dice, se lo dice otra palabra. No te pierdas cómo te lo voy a decir la próxima vez que me veas aquí en nuestro programa Entre Nosotros luego de estos anuncios. Cuídate, chao.